Rodrigo Pacheco, mientras unas empresas anuncian inversiones, otras se declaran en bancarrota. Cuéntanos. Esta sección es presentada por Uniclick. Querida Yuri, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven. Te cuento que el cripto invierno, que es como se le conoce a la etapa de los últimos meses en los que ha caído el precio de los criptoactivos, que son Bitcoin, por ejemplo, Ethereum y muchas otras, pues recientemente se agudizó más este invierno porque una entidad clave en este universo que se llama Celsius se declaró en bancarrota. Esta entidad tenía 1.700.000 clientes, administraba 11.800 millones de dólares. ¿A qué se dedicaba? Bueno, tomaba prestados criptoactivos, es decir, tú tenías una Bitcoin, se la prestabas, te pagaba un interés muy alto y ellos a su vez se la prestaban a inversionistas institucionales que pensando en que el precio iba a subir, pues buscaban algún rendimiento. Pero todo falló cuando empezaron a caer los precios de estos criptoactivos y muchos inversionistas corrieron a tratar de recuperar su dinero y pues nada, se tuvo que declarar en bancarrota. El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, un tipo muy, muy inteligente, ha dicho que el cripto invierno puede ser positivo porque va a filtrar a muchas empresas que se dedican a este espacio de las criptomonedas que tenían modelos de negocios fallidos, como sea, la verdad es que el precio de estos criptoactivos pues no está yendo necesariamente bien. Hablando de otros temas, Buterin anunció una inversión de 3.000 millones de dólares para aumentar su producción de microprocesadores hacia el año 2026. Entre sus planes, resalta que piensa aumentar la capacidad instalada en su fábrica ubicada en Dresden, Alemania y la apertura de dos nuevos centros de desarrollo que, por cierto, Bosch no fabrica aquí microprocesadores, pero sí tiene plantas en nuestro país y ha estado invirtiendo. Bueno, Stefan Hartung, el CEO de la compañía, dijo que este plan busca impulsar las fortalezas de Europa en la industria de los simeconductores. Además, resaltó que buscarán aumentar la producción de productos que cumplan con las necesidades de esa región, obviamente siendo una empresa alemana. Bueno, es lo que te tengo, mi querida Yuri. Muchas gracias. Esta sección fue presentada por Uniclick. Gracias, Rodrigo.